Muy buenos días amigos de Excelsior Televisión, bienvenidos sean todos ustedes a la sección del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Samantha Robles y con mucho gusto los saludo el día de hoy, ya jueves. Estamos a punto de dar inicio al fin de semana y tenemos toda la información del clima. Mañanas y noches muy frías, salga abrigado, protéjase muy bien. Al mediodía llegan a ser termómetros cálidos y templados con mucho sol porque hay una circulación ciclónica. Esto es una alta presión que favorece muy buen tiempo y escasa posibilidad de lluvia. Y se instala desde el centro y hacia el sur de la República Mexicana. Presidimos la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, bastante espejado. Todo lo que está ocurriendo al momento se ubica en el norte. Esta nubosidad que tenemos proveniente del Pacífico Mexicano es el frente frío 17, el cual está a punto de entrar. Y por supuesto mantiene un descenso considerable de temperaturas en Baja California, en Sonora, en Chihuahua. Y todo esto se extiende asociado al frente frío 16 de la temporada al norte y noreste del país. Vamos a ver ahora las condiciones justo en el noroeste. Al momento el termómetro actual en Tijuana, Baja California, 12 grados. Hay nubosidad y pronóstico de lluvia con 21 grados. La gente en Hermosillo, Sonora con 31 y algunos periodos de sol. También tenemos nubosidades. Mazatlán, Sinaloa con 29 y Chihuahua esta mañana reporta 4 grados centígrados. Y el día se mantiene en gran parte bastante nublado. Vamos a ver ahora las temperaturas actuales aquí en la Ciudad de México. Y también amanecemos en una mañana sumamente fría, 7 grados centígrados. Todavía hasta las 11, 12 de la mañana seguimos sintiendo temperaturas bastante frías para que se abrigue muy bien. 22 grados solamente en promedio al mediodía. Y mantenemos cielo de despejado a medio nublado. Viernes y sábado con sol 23 al mediodía. Vamos a ver ahora para Monterrey, Nuevo León. Reportamos 22 grados al mediodía a esta hora de la mañana. Semana 16, el cielo se mantendrá bastante nublado. Existe la posibilidad de algún chubasco. Viernes y el sábado recuperamos un poquito condiciones de cielo. Vamos a ver ahora finalmente para Guadalajara, Jalisco. En el occidente continuamos con altas presiones de igual forma el centro y sur del país. Con sol 24, 27 grados en promedio para los próximos dos días. Amigos, ya lo saben, hasta aquí la información. Quédense con nosotros o continuamos con más aquí en Excel, Sir Televisión. No le cambies. Muy buenos días y de regreso con más detalles e información del pronóstico del tiempo. Lo que sucede en el país, todavía lo más importante se encuentra en el norte. En el occidente de Baja California ya está llegando el frente frío 17 de la temporada. Hay nubosidad, hay lluvia, oleaje elevado en la zona costela de Baja California, el mar de Cortés, en Sonora, en Chihuahua y todo esto se extiende hacia el norte de Sinaloa y por supuesto en Durango. Además, en el norte y noreste mexicano también tenemos descenso de temperaturas máximas y mínimas y a esta hora de la mañana bastante frías. ¿Por qué? Por la presencia del sistema frontal 16 de la temporada que se queda con características de semiestacionario generando cielos nublados, la posibilidad de llovizna ligera y por supuesto el frío en Coahuila, Nuevo León, en Tamaulipas y el resto del país tiene una alta presión la cual está favoreciendo muy buen tiempo y escasa posibilidad de lluvia. Por muy buen tiempo me refiero a cielos despejados, pero mucho frío a esta hora de la mañana, así que un cafecito caliente, abríguese muy bien y a trabajar. Vamos a ver ahora las condiciones en el centro del país. Querétaro reporta 6 grados esta mañana, Puebla 6 y Acapulco Guerrero con 23, 32 grados para todo lo que es el estado de Guerrero, muchísimo calor, hidratarse muy bien, Querétaro y Puebla entre los 22 y 23. Vamos a ver ahora las condiciones aquí en la Ciudad de México. Despertamos en 7 solamente ayer y antier estuvimos despertándonos entre 4 y 5 grados en Cígrados. Bueno, siguen siendo mañanas muy frías, 22 en promedio al mediodía y mantenemos cielo de despejado a medio nublado. Ya para el día de mañana y el sábado, el fin de semana totalmente soleado y despejado. Continuamos con el frío en horas de la mañana y en horas de la noche, capital. Y nos vamos a ver ahora para Monterrey, Nuevo León. 16 grados, existe la posibilidad de lluvia, hay cielos nublados, hay algunas rachas de viento por el frente frío. 16 de la temporada, 22 en promedio al mediodía. Mañana viernes y el sábado recuperamos un poquito, baja esta posibilidad de precipitación. Vamos a ver ahora finalmente para Guadalajara, Jalisco. Aquí se instaló una alta presión, la cual favorece cielos despejados y temperaturas en incremento a partir del día de hoy y todo el fin de semana. Amigos de la Sábena, está aquí la información. Quédense con nosotros y continuamos con más aquí en Excel Cier Televisión. No le cambies.